Aquel día que partiste solamente te decía Adiós mi dulce morena con tristeza repetía Con el alma dolorida y el corazón destrozado No quiere que de mirar, sin ti no poder vivir Como todo soñador nunca pierde la esperanza Aunque sea en la distancia quisiera volverte a ver Es inmenso mi querer que ya no olvide con su suelo Aunque seas en el cielo quisiera volverte a ver Como todo soñador nunca pierde la esperanza Aunque sea en la distancia quisiera volverte a ver Es inmenso mi querer que ya no olvide con su suelo Aunque seas en el cielo quisiera volverte a ver Aunque seas en el cielo lo que te hace en Chéjala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!